Ahora me paseo por la orilla del mar, sobre la arena más lisa y más amarilla que el fondo. Cuando me paro y miro para atrás, veo la guarda entrecruzada a mis pasos, que atraviesa intrincadamente la playa y viene a terminar justo bajo mis pies. El borde blanco, intermitente, la espuma blanca, separa la extensión amarilla de la playa de la celeste del mar. Si miro el horizonte, me parece que empezaré a ver, otra vez, los barcos carniceros avanzando desde el mar hacia la costa. Puntos negros primero, filigranas llenas de coladuras más tarde y, por último, cascos panzones sostenidos de las velas, y una selva de palos y de cables deslizándose rígida hacia adelante y mostrando en un modo grado la fiebre de una muchedumbre de hombres activos. El intérprete de Juan José Sáenz.